La suma, la multiplicación, el color de sus dibujos o los deberes de clase estarán realizados en los cuadernos entregados con la ayuda de muchos. La vuelta al cole para algunas familias supone un desembolso económico del que no disponen, por lo que Cruz Roja junto a Carrefour tienden su mano solidaria para ayudar a los menores en situación de lo que se conoce como emergencia social. Esta iniciativa a nivel nacional cumple su décima edición y ha contado con la donación inicial y directa de 121.000 euros en material escolar donada por Carrefour, lo que viene a dar cobertura a las necesidades de 6.000 niños y niñas en riesgo de exclusión. Estepona se unió a esta recogida de material escolar a las puertas del centro comercial donde los ciudadanos pudieron contribuir a llenar las mochilas de los pequeños, según Enriqueta Clavero, voluntaria de Cruz Roja Estepona. Pues muy bien. La cosa, unos da más, otros da menos, los que le parece. Esto es voluntario y el que quiere da da y el que no quiere da no da. Esta voluntaria manifestó que todo el material recogido en Estepona va destinado a niños y niñas de Estepona, a través del estudio que posee la entidad Sin Ánimo de Lucro sobre las necesidades de las familias. Se dan, se pone a todos. Se prepara, se clasifica y se le pone con sus macutos, sus cosas y se le da a todos los niños todo lo que le ha solicitado que lo necesitan. La campaña ha contado con más de 4.300 voluntarios de Cruz Roja repartidos por toda España, atendiendo a los ciudadanos que se acercaron a las mesas instaladas en los centros comerciales para donar material.